El IFE, llamado IFE 2023, es una ayuda de 94.000 pesos en total para trabajadores informales. Es decir, se tramita en el ANSES y lo que hay que tener en cuenta es que la persona no tiene que tener un trabajo formal, no tiene que ser jubilado, o sea, la mayoría de los requisitos está establecido por la negativa, digamos. Es decir, no ser empleado, no ser jubilado, no haber comprado un auto o tener un auto menor a 10 años, no ser titular de inmuebles y para eso hay que inscribirse en el ANSES, solicitar la ayuda y la cual se va a recibir en dos cuotas, dos cuotas de 47.000 pesos. Algunos de los requisitos, bueno, ser argentino, no contar con ingresos registrados, es decir, no tener un trabajo formal en el sector privado ni público, no contar con ningún tipo de asistencia del Estado, que esto es importante, no tener registrados, como ya les decía, automóviles o inmuebles a su nombre, automóviles de menos de 10 años. Si la persona tiene un auto más viejo no pasa nada. Esto es importante, no tener consumos con tarjetas de débito o billeteras virtuales mayores de 90.000 pesos en junio y julio de 2023. O sea, si la persona no tiene registro, tiene algún tipo de consumo mayores a esa cifra, no lo va a poder percibir. No tener acreditaciones bancarias mayor a 90.000 pesos, vamos a suponer que la persona tenga una caja de ahorro, si ha tenido, estos son controles cruzados que hace ANSES y AFIP. No haber tenido plazo fijo, no haber operado activos financieros y tampoco ser una persona privada de la libertad. En general son todos trabajadores informales. A mí me parece muy bien que ustedes lo difundan porque hay gente que está en el sector informal que de pronto no se entera de esta cuestión y bueno, es importante que lo puedan solicitar. Esto se cobra en dos cuotas de 47.000 pesos, no se cobra en efectivo, sino que se va a acreditar en una cuenta bancaria. Por lo cual la persona tiene que tener una CBU. No puede ser, por ejemplo, mercado pago y billeteras virtuales. Tiene que ser una cuenta bancaria. La primera cuota se va a acreditar, se cobra una parte en octubre y una parte en noviembre. La persona tiene que entrar a la página de ANSES de 14 a 22 horas. Están recibiendo la devolución del IVA. Recordemos que es por compras de productos de la canasta básica alimentaria y productos de limpieza. En el mes tienen una devolución máxima de 18.800 pesos, que es una compra de 90.000 pesos, que no es poco, digamos. Eso va hasta diciembre y en la mayoría de los casos que tenemos en el estudio, la persona está teniendo la devolución del IVA. En el caso de haber registrado la CBU y no visualizar la devolución, se puede solicitar un turno en AFIP y ir a reclamar ahí. Bueno, el bono para los trabajadores formales es una asignación no remunerativa que se debía liquidar en el mes de agosto y en el mes de septiembre. La resolución tiene previsto que puede llegar a ser tomado como pago de cuenta de incrementos salariales, pero esto va a tener que estar establecido expresamente en el acuerdo que hagan cuando se realizan las paritarias. Si no está taxativamente reconocido en paritarias, que es como pago de cuenta, el empleador lo debe abonar. En dos cuotas, repito, en agosto y en septiembre. Si la empresa está encripta como PYME, en AFIP, los 30.000 pesos que se pagan en agosto y en septiembre los puede descontar de las cargas sociales. O sea, no sería un costo para el empleador. El tema es, bueno, que la empresa esté registrada como PYME al 31 de agosto, tiene que haber estado registrada, que es un trámite sencillo que se hace en AFIP y que sirve para muchas otras cuestiones. O sea, que yo te diría que la mayoría de las empresas o comercios está encripto en eso.